En este momento llega el momento tan esperado de los 75 o 74 años de vida de nuestro hermano Alberto Méndez Xelel desde el Cantón La Cumbre, Aldea Chuapeque, Zigchiguan, San Marcos, Guatemala. Escuchamos con mucha emoción. Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz La luz de Cristo te desea Felicidades a ti Ya queremos paz Ya queremos paz Aunque sea un placer Pero queremos paz Ya queremos paz Ya queremos paz Aunque sea un placer Pero queremos paz Oye, esta hora llena tarde Oye, esta hora llena tarde No, esta hora llena tarde Oye, esta hora llena tarde Oye, esta hora llena tarde Bueno, vamos a cantar 10 en 10 hoy en esta hora de la tarde. Bueno, sin antes una morena de palmas hoy en esta hora de la tarde. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73 y segundo el pueblo. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas para que se anime el cumpleaños. ¡Que no muerde! ¡Palmas! ¡No valió, no valió! ¡Nadie! ¡Dile, se amolió! ¡Ay, qué malos! ¡No se vale! ¡Repite! ¡Que se amolió ahí! ¡Otra vez! ¡Que se manche el bigote! ¡Otra vez! ¡Si no, no partimos el pastel! ¡Otra vez! ¡Si no, no partimos el pastel! Bueno, ahí está. Entonces ya ha sido ya el mordizo de nuestro hermano, por nuestro hermano cumpleañero. Y a repartir el pastel se ha dicho. Felicidades ahí a nuestro hermano Alberto Míndez. Entonces, que hoy está arribando a sus 74 años de vida. Bueno, como que por ahí la música se ha quedado silencio por acá. Pero bueno, ya viene entonces más con nuestros hermanos La Luz de Cristo, procedente de la Prologia de Santa Cruz Comitancío. Ahí vemos entonces en este momento cómo se está repartiendo el pastel en este momento. Seguimos con ustedes y esta grabación está para YouTube y gracias a nuestros patrocinadores. Entonces, gracias a hermana Rosaria y nuestro hermano Benito Méndez. Ahí están los dos patrocinadores que han promovido también esta transmisión y también esta actividad también. Ahí gracias hermano Benito y nuestra hermana Rosaria. Entonces, por patrocinar esta transmisión. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo. Saludos y viene un canto ahí con los hermanos La Luz de Cristo.